Una serie de actuaciones, una serie de acciones formativas que, como ya saben, se están realizando a través de un convenio con el Ministerio de Igualdad, bueno, con el Ministerio de Sanidad, Salud, el Ministerio de Anamato, que es un nombre muy largo y que me es imposible recordar, pero qué bueno que tiene un departamento, que haya quedado lo que se refiere a igualdad recogido. En fin, como saben, desde el 2009 venimos desarrollando convenios con el Ministerio y actuaciones encaminadas a mejorar la empleabilidad de las mujeres en Linares. También he dicho en otras ocasiones, y creo que es importante insistir en ello, que siempre nos hemos planteado que la inserción sociolaboral de las mujeres linarenses era fundamental. Desde 2007, que yo soy la responsable de esta concejalía, para mí ha sido un elemento clave el trabajar la inserción y trabajar esa mejora del empleo y la búsqueda del empleo. Lamentablemente, en este tiempo hemos caído en esta situación tan sumamente compleja de crisis y de desesperación en muchos hogares y para muchas mujeres. Y lo que se planteaba en un principio como un elemento clave y fundamental para la plena igualdad de hombres y mujeres, que era el trabajar el empleo, hoy en día es una prioridad absoluta la que tenemos en la concejalía de igualdad. En el 2009 empezamos a trabajar con el Ministerio, empezamos a trabajar porque nos escuchó, escuchó nuestros proyectos y nos cofinanció algunos de ellos. Lamentablemente, desde el 2009, la cantidad que el Ministerio ha aportado a empleabilidad y en la cantidad que el Ministerio con la que ha contribuido al Ayuntamiento, pues ha variado muchísimo, júdenlo ustedes mismos, de 200.000 euros que fue en el 2009, la cantidad con la que cofinanció el primer proyecto que hicimos, a 20.000 que nos ha dado ahora. Me parece, y así se lo he manifestado a los responsables técnicos, los políticos no, porque no estuvieron en la última reunión que hemos mantenido con ellos, en una comisión de seguimiento que hay entre el Ayuntamiento y el Ministerio, que es precisamente ahora, en estos momentos, cuando más tiene que demostrar el Gobierno de España, más tiene que demostrar esta ministra que le importa la situación de las mujeres, que le importa la situación de las mujeres en los municipios y que realmente están interesados por la igualdad y no es simplemente una cuestión de quedar bien, porque ya os digo, de 200.000 euros en el 2009 a 20.000 euros y con unas condiciones leoninas para los ayuntamientos, que muchos de ellos se han ido descolgando, porque tenemos que adelantar nosotros el dinero, tenemos que iniciar todas las acciones y cuando lo tenemos todo absolutamente pagado es cuando el Ministerio pone su parte. Entonces, me parece que si realmente ahora mismo tendríamos que hacer un esfuerzo extra por todas las acciones que vayan encaminadas a mejorar la empleabilidad de las mujeres, las posibilidades de empleo, estamos trabajando con, antes trabajábamos con los colectivos más desfavorecidos, que se llamaban, o con las mujeres con mayor riesgo de exclusión social. Ahora mismo, como yo les decía en la comisión de seguimiento, es que el número es tan amplio que habría que preguntar qué mujeres no están en riesgo de exclusión social o cuáles son ahora mismo las no desfavorecidas. Se ha ido introduciendo a las mujeres jóvenes, si en un principio las mujeres que estaban en ese grupo de exclusión eran mujeres sin recursos económicos ningunos, con víctimas de violencia de género, de barriadas y núcleos urbanos muy concretos, que no tenían formación, que no tenían experiencia laboral. Ahora tenemos mujeres de familias estructuradas, de grupos normalizados, tenemos mujeres menores de 30 años, muchas, tenemos muchas mujeres universitarias que también son o están en riesgo de exclusión social, como lo estamos todos hoy en día, lamentablemente, con estas políticas de recorte y con estas políticas neoliberales que nos están llevando a una situación tan grave. Y desde el Gobierno central, como les digo, nos han dado una cantidad ridícula, no están dando cantidades en función del número de mujeres a las que se atienden, porque nosotros llevamos, desde que empezamos con el convenio, en el 2009, 3.145 mujeres. Ninguna institución de las que han participado con el Ministerio en ese tiempo ha abarcado ese número de mujeres, ni muchísimo menos. Normalmente, no voy a nombrarlos, pues no me parece demasiado elegante nombrar al otro municipio o entidades que han colaborado, pero son consejerías enteras o comunidades autónomas enteras a las que se le ha dado ese convenio, igual que el nuestro, pero a lo mejor han atendido a 75 mujeres o han atendido a 45 o cosas así, ¿no? Nosotros ya les digo que hemos atendido a 3.145 señoras, a todas les hemos dado formación gratuita y ayudas económicas a aquellas que más lo necesitaban. Hemos dado formación desde nuevas tecnologías hasta la ley de dependencia, que en su día, como saben, fue un elemento importantísimo para la inserción laboral. Hoy en día, y gracias también a las políticas del Gobierno, ya no es un yacimiento de empleo, ya no, dado que la ley de dependencia, pues la quieren dejar morir de inanición, ya no nos resulta para las mujeres de Linares un yacimiento de empleo, ya no es una oportunidad. Por tanto, hemos dejado de formar en ese sentido y en este último convenio hemos empezado a formar en competencias idiomáticas avanzadas, hemos seguido formando nuevas tecnologías, pero esas nuevas tecnologías enfocadas a lo que ahora se llama el networking marketing, que serían los negocios por Internet, que estamos viendo que es una oportunidad de que algunas mujeres tengan algún tipo de ingreso y con un mínimo riesgo. No estamos ni siquiera pretendiendo que encuentren empleo por cuenta ajena, aunque siempre está ahí, ¿no?, esa búsqueda activa de empleo, pero estamos intentando nuevas fórmulas para que las mujeres tengan ingresos, con un mínimo de riesgo económico y con un mínimo de trastorno, digamos, en su día a día, que, como sabemos, pues la mayoría tienen responsabilidades y cargas familiares, tanto de cuidado a menores como a mayores, que no pueden abandonar. Entonces, el comercio electrónico, las nuevas tecnologías enfocadas, como os digo, a los negocios por Internet de todo tipo, desde blogs a… Bueno, ya saben, lo de Soy Cani, el otro día les pusimos a un grupo, no sé si les suena, lo de Soy Cani, Soy Cani, o los vídeos que están haciéndose, los vídeos virales, que están dejando… Bueno, pues son impresionantes el número de visitas y hay gente que vive ya de hacer este tipo de cosas. Entonces, bueno, pues lo que nosotros tratamos de explicarles a las mujeres es que esto es un presente, no es un futuro y que se puede vivir o por lo menos tener algún tipo de ingreso a través de Internet y le estamos enfocando hasta ese punto. Fijaros que hemos ido cambiando desde lo que era un determinado grupo de señoras muy concreto, con unos perfiles muy concretos de prácticamente ninguna formación, prácticamente ninguna cualificación, ninguna experiencia, etcétera, etcétera, a otro tipo de señoras, sin dejar nunca esas, por supuesto, pero a otro tipo de mujeres que, bueno, pues que tienen, ya les digo, pues estudios universitarios, que están interesadas por el inglés a un nivel muy avanzado porque les es imprescindible para poder trabajar, lamentablemente muchas para poder trabajar, irse a trabajar fuera, ya que aquí no obtienen ningún tipo de oportunidad. Y luego, pues todo lo que es el comercio electrónico y otra cosa que también hemos introducido y que tiene muchísima, muchísima demanda y muchísimo éxito, que es el Community Manager. Esas son las acciones formativas que este año estamos ofreciendo. El Ministerio, como siempre, nos aplaude, pero les parece muy bien, muy interesante, pero eso no se traduce en un apoyo real económico, como tienen que hacer en estos casos, porque mientras que la mayoría de los municipios y la mayoría de las instituciones, en vistas de que el Ministerio aportaba cada vez menos cantidad de dinero, pues ha ido reduciendo también la aportación municipal, el porcentaje. Nosotros hemos ido aumentando el porcentaje, porque como he dicho al principio, si siempre ha sido un elemento fundamental el trabajar el empleo en el ámbito de la igualdad, ahora es que es una urgencia y una necesidad trabajar la búsqueda de empleo, pero sobre todo mejorar las posibilidades de empleabilidad a todos los niveles por cuenta ajena y por cuenta propia de todas las mujeres. Por tanto, prácticamente todos los recursos económicos que tenemos, prácticamente todo el presupuesto que tenemos de igualdad lo estamos destinando a este tipo de actuaciones. En concreto, aunque os pasaré los datos, pues desde el 1 de agosto hasta el 6 de septiembre, que empezamos, además fijaros en agosto la dificultad y sin embargo es un mes complicado y sin embargo el número de señoras que han participado en la actuación, en las acciones, ha sido altísimo, lo han llenado todos los cursos, hemos realizado 6 cursos de nuevas tecnologías aplicadas a la búsqueda de empleo, en el cual han participado 50 mujeres. Ese curso terminó el día 6, esos cursos, perdón, 3 cursos de inglés con diferentes niveles, un nivel avanzado pero no tanto y otro nivel mucho más avanzado, son 3 cursos en total y que este empezó el 6 de agosto y termina el 8 de noviembre y en el cual participan 45 mujeres. Hay acciones previstas, bueno había acciones previstas porque se han iniciado hoy precisamente, terminaron el día 6, el viernes, el lunes empezamos otras nuevas, otros 6 cursos de nuevas tecnologías para 80 mujeres, un curso que esto también lo introducimos este año, de liderazgo femenino empresarial en el nuevo modelo económico y social, pensamos que hay una nueva forma o debe de haber una nueva forma de entender la economía y de entender los mercados y de hecho se está manifestando así, con nuevos modelos de hacer negocios y que es importante el papel de las mujeres. Entonces estamos preparando un curso que se iniciará en breve de este tema, liderazgo femenino, que está dirigido a 15 mujeres y este es el más amplio, son 200 horas y está pensado para aquellas personas, aquellas mujeres en concreto que ya tienen una idea de negocio, que ya tienen un proyecto empresarial más o menos dibujado, recogemos a aquellas señoras que ya en las ediciones anteriores del curso, concretamente en las ediciones anteriores pero del curso no de convenio, ya manifestaron que tenían alguna idea de negocio y lo que hacemos con esta acción formativa es ayudarles o ayudarlas a desarrollar esa idea de negocio, darle forma, darle apoyo y ver todos los recursos que están disponibles a todos los niveles. Incluso el más difícil que sería el apoyo financiero en aquellos casos en los que haya la necesidad de una inversión financiera casi, hacer lo posible, aunque sabemos que eso es bastante complicado, que las entidades financieras no están por la labor, pese a todo lo que la hemos apoyado y a lo que todos hemos pagado su rescate, ellos no están ni siquiera devolviendo, financiando proyectos empresariales, esa es la realidad. Tenemos muchas mujeres con muchas ideas de negocio a las que se les está negando cualquier tipo de financiación por pequeña, que sea, estoy hablando de cantidades mínimas como 3.000 euros. Entonces, ante este panorama es muy difícil actuar y es muy difícil actuar y una administración como la nuestra, una administración local, un ayuntamiento, pues imaginaros el papel que podemos jugar aquí, muy pequeño. Nos queda prácticamente lo que hacemos, intentar hacer acciones formativas, intentar abrirle el abanico a las mujeres de otras posibilidades, intentar decirles que ahora hay negocios por internet en los que la inversión es mínima, es pequeñísima, que por 20 euros al mes puedes estar ganando 600 o ninguno, porque siempre hay ese riesgo, pero que eso existe, intentar ofrecerles lo que podemos, pero por supuesto, resultación desesperada y otros organismos y otras instituciones, como en este caso el Gobierno de España, tendría que, el Gobierno de España gobernado por el Partido Popular, que bueno, que como sabe constantemente enarbola la bandera de la igualdad, que lo demuestre, yo les puedo hablar con datos concretos, que 20.000 euros es la cantidad que nos han dado y a otros municipios con otro signo político y que no han hecho ni mucho menos el alcance de las actuaciones que hemos hecho nosotros, le han dado mucha más cantidad de dinero. En fin, nosotros seguiremos trabajando y seguiremos luchando porque es nuestra responsabilidad, las ciudadanas de Linares no tienen por qué perjudicarse de esta forma de entender la política absurda, y seguiremos haciendo actuaciones, vamos a estar hasta el 8 de noviembre realizando cursos y realizando actuaciones para mejorar, como les digo, la empleabilidad de las mujeres. Yo hablo con ella con bastante frecuencia y claro, te dicen, yo lo que quiero es un trabajo, siempre les digo lo mismo, ojalá pudiéramos tener un cajón aquí y sacar un empleo. No podemos hacerlo, no somos generadores de empleo, eso lo genera la economía, lo genera la empresa, son muchos los elementos que intervienen, pero desde luego que no les quepa la menor duda que todo lo que esté en nuestras manos como municipio, que somos y no más, por hacer, lo vamos a hacer. Y si es pues formándolas para que tengan alguna opción más en lo que ahora se supone que son yacimientos de empleo, pues ahí estaremos trabajando y seguiremos trabajando y, por supuesto, seguiremos luchando y pidiendo recursos al Ministerio, en este caso a la Junta de Andalucía, que la Junta de Andalucía sí nos aporta todo lo que puede, porque el Centro de Información a las Mujeres está subvencionado en parte y hay otro tipo de programas. También le seguimos pidiendo, le tenemos que seguir pidiendo a todos y seguiremos presentando más proyectos y más iniciativas. Yo creo que es mejor que aburriros con los datos concretos de cuántas actuaciones, cuántas personas, cuántos cursos. Lo vais a tener, os voy a pasar toda la información detallada del número de mujeres que ha asistido a cada curso, las edades, si son señoras víctimas de violencia de género, el nivel formativo que tienen. Todos esos datos os los vamos a facilitar y los vais a poder tener. Sí deciros a modo de resumen que la acogida, por decirlo de una forma o la demanda, es enorme, que sobrepasa la oferta que podemos dar, por eso estamos intentando hacer el máximo de números y estirando como podemos todos los recursos disponibles. Las acciones formativas se están desarrollando en Villamaría, está ocupada mañana y tarde, estamos también haciendo en San José, en las aulas que hay de San José, también ocupadas mañana y tarde y estamos apurando las fechas porque nos han dado de plazo para terminar las actuaciones el Ministerio hasta el día 14 de noviembre y estamos apurando las fechas para, como os digo, atender al máximo de mujeres posible. Creo que ahora, más que nunca, es cuando más se debe de invertir en empleo y cuando más se debe de invertir es que hay un departamento concreto en el extinto Ministerio de Igualdad, el Ministerio de Sanidad, Salud, de verdad, os lo digo sinceramente que es tan largo el nombre que no lo recuerdo nunca, el Ministerio de la señora Ana Mato. Es que nosotros nos lo dan por empleabilidad a las mujeres, mejor del empleo, bueno, pues no entiendo cómo ahora, que es el momento en el que más se tiene que invertir en eso, se reduce y se reduce y se reduce hasta, ya os digo, de 200.000 euros que nos dieron el primer año, en el 2009, ahora a 20.000 euros y con muchas dificultades porque no es lo mismo que tú como municipio, hasta ahora siempre se cofinanciaba y la cantidad que el Ministerio tenía que darnos nos la iba abonando conforme nosotros íbamos necesitando el dinero. Ahora los ayuntamientos, como en este caso el nuestro, tenemos que pagarlo todo, tenemos que hacer toda la inversión, luego justificar y luego recibiremos el dinero. O sea, no solamente es que sea menos cantidad, sino que encima con un método que dificulta, de hecho ya os digo que hay gente que se ha quedado en el camino y ha dicho mira, yo no puedo hacer frente de golpe a 50, 60, lo que sea, la cantidad que sea, porque, bueno, no estamos los ayuntamientos para ese tema. Sin embargo, nosotros sí hemos dicho sí, para adelante, como sea. ¿El presupuesto? Pues todo el presupuesto, prácticamente todo el presupuesto, salvo los gastos, que son gastos, los gastos imprescindibles que tenemos que tener. En la Concejalía de Igualdad, todos lo invertimos en este tipo de actuaciones. Entonces, en realidad, no es que se quede ninguna señora sin recibir formación, es que podríamos hacer muchos más proyectos, porque todas las peticiones quedan cubiertas cuando hacemos las convocatorias, pero se nos ocurren muchas más actuaciones y no podemos llegar, no podemos llegar, porque es que estamos nosotros, el Ayuntamiento de Linares, pues prácticamente aportando como ayuntamientos muchísimo más grandes de ciudades muy grandes, aportando la misma cantidad y no dejamos de ser un municipio de 60.000 habitantes y con un presupuesto escaso, a eso me refería. Entonces, ahora es precisamente cuando más se tendría que apostar por eso, creo yo. Y sin embargo, no es así. Ahora, si vendemos o si vende el Gobierno de España, que está trabajando por el empleo de las mujeres, bueno, pues no dicen eso los datos. Y yo les digo que como municipio, a las ciudadanas de Linares lo que les llega del Ministerio es una cantidad ridícula, lo que pasa es que estiramos el dinero como podemos y sí es su ayuntamiento el que cada año, a pesar de tener una situación económica peor, cada año invertimos más dinero en este tema, porque es cuando realmente se necesita.